Y bueno, acabamos de ver la inconformidad de los vecinos de la colonia del Bosque, quienes mencionan que están deseosos de que sus calles estén pavimentadas y que las calles que están pavimentándose ahora no son tan necesarias porque no hay mucha gente ahí o muchas casas ahí. En realidad dan a un corral de ganado que está ahí, que en realidad no benefician a nadie. Y en más información son reconocidos los esfuerzos de ganaderos y agricultores de la región. Francisco José Gurría Treviño, Coordinador General de la Ganadería del Gobierno Federal, refrendó compromiso con este sector para que obtengan más recursos y apoyos federales. El Coordinador General de la Ganadería, Zagarpa, Francisco José Gurría Treviño, dijo que los esfuerzos de los ganaderos hacen que Jalisco sea el más importante en el sector pecuario a nivel nacional, de quien dijo reconocer los proyectos y esfuerzos sanitarios que se realizan, comprometiéndose a ayudar a que la ganadera en Tamazula tenga instalaciones permanentes para la realización de su expo ganadera, para mostrar el esfuerzo que realizan los ganaderos como muestra e inversión. Sentimos muy halagados de estar por aquí, de poder corroborar el esfuerzo de los ganaderos de esta región de Jalisco, y pues nada más es una comprobación de que los esfuerzos de los ganaderos en todo el estado de Jalisco hacen que el estado de Jalisco sea lo que es el estado más importante del sector pecuario nacional, y el ver el esfuerzo de los ganaderos, la genética y los proyectos que tiene tanto la asociación como los propios ganaderos, y ver que haya armonía con las autoridades municipales, con los municipios vecinos también, porque en el esfuerzo sanitario pues también es importante que haya comunicación con los, no solo estados sino también municipios vecinos, pues es un gusto estar aquí, nos hemos comprometido a ayudar a la ganadera de Tamazula para establecer nuevas instalaciones permanentes, que no sean ya estar buscando en donde se ponen, y que de esa manera sea la señal correcta de que la ganadería es un buen destino de inversión, que hay que redoblar el esfuerzo para que tengamos un abasto, que haya una buena remuneración del esfuerzo que hacen todos los días los ganaderos, y pues que siga siendo el estado de Jalisco y toda su región es una muestra a nivel nacional. Liconsa tiene un margen interesante en lechería, donde se espera incrementar la productividad con un compromiso de no comprar leche en polvo en el extranjero al final del gobierno de Peña Nieto para que el beneficio sea para el ganadero mexicano, y se espera una nueva etapa para la ganadería. Jalisco es el estado que más oferta leche Liconsa, por lo que se espera redoblar esfuerzos para no desperdiciar ni un litro de leche. En Liconsa, junto con la Secretaría de Desarrollo Social y Liconsa en particular, pues este año que pasó, a mediados del año, tuvimos un esfuerzo en el gobierno federal importante de apoyar el precio, y hoy esa subida de precio pretendía mitigar el alza de los granos, de los insumos, ¿verdad?, tanto las oleaginosas como los cereales, y hoy que los precios están bajando, pues hay un margen interesante en la lechería. Ahora lo que tenemos que trabajar es que haya mayor eficiencia, que se pueda incrementar un poco la productividad. Nos hemos comprometido en la Secretaría de Agricultura, el secretario Martínez, con el presidente Peña Nieto, de que al final de la administración del presidente Peña Nieto, no se comprará ya leche en polvo en el extranjero. Y eso significa 200 millones de dólares por año. Y así que, pues es un compromiso de los ganaderos, es un compromiso de las autoridades federales, de las locales, y también de los productores, para que podamos aprovechar todos los apoyos, y de esa forma incrementar la productividad. Liconsa va a captar todos esos 300 millones de litros que se necesitan adicionales, y que es lo que compramos en el extranjero para los programas sociales de leche barata, y de esa forma poder dejar esos recursos para los ganaderos mexicanos, y que no beneficien, pues, a ganaderos en otros lugares del mundo, ¿verdad?, que tienen excedentes de leche, y que nosotros necesitamos. Así que, el tema de la lechería aquí en Jalisco, muy importante. Yo el año pasado vine, nada más a atender ese tema, como unas seis veces. Pero las condiciones, pues, son bastante diferentes ahora, porque ya con el precio, el nuevo precio de Liconsa, y la bajada de los insumos principales, que son los de la alimentación, pues ahí se antoja, pues, una buena etapa para la ganadería en términos de margen. Ahora lo que tenemos que hacer es más productivos, ¿no?, producir con el mismo dinero, con la misma dieta, más litros de leche. Por supuesto, Jalisco es el estado que más aporta a la oferta de leche de Liconsa, junto con algunos otros estados, como Veracruz, como Chihuahua, pero Jalisco es el principal, y es muy importante que podamos ampliar esas capacidades para que, pues, no estemos malbaratando el esfuerzo de los productores, ¿verdad?, y menos de un producto tan valioso como la leche, no desperdiciar ni un litro, ¿verdad? En cuanto a Lato Ganadero, refirió que este fue un programa pequeño, donde 320 productores en Jalisco se vieron beneficiados, y en este año se espera un importante incremento de seis veces en apoyos para más de mil productores. Fue muy exitoso el programa, aunque fue un programa relativamente pequeño, solamente se dedicaron algo así como 200 millones de pesos, aquí en el estado de Jalisco, algo así como 320 productores se beneficiaron, pero esta vez el programa es de 850 millones, o sea, es seis veces más grande de lo que fue el año pasado, y creemos que ese va a ser, en esa proporción va a ser el número de beneficiarios como va a crecer, aquí esperemos que podamos beneficiar a unos mil, mil doscientos productores, y que de esa forma se empiece en dos o tres años, empecemos a ver en estas pequeñas muestras, pues cómo impacta el mejoramiento genético, porque lo más importante de ese programa es que la ganadería hace más de 50 años que no tenía las condiciones de un crédito a seis años y a una tasa del 8%, todavía creemos que este año vamos a poder mejorar esa tasa, porque la reforma financiera que ya también pasó, como parte de las siete reformas que pasó el legislativo del presidente Peña Nieto, la reforma financiera va a hacer que se abarate todavía un poco más el crédito de la banca de desarrollo, de forma tal que creemos que la financiera, o estamos seguros que la financiera, al menos va a bajar un punto más la tasa de interés, así que vamos a tener plazos de seis años a tasas del 7%, y con los precios que hay ahorita de la carne de los becerros, de la leche, pues creemos que es una buena apuesta a la rentabilidad de la ganadería. Reconoció que el diputado Salvador Barajas, como presidente de la Comisión de Ganadería, está cerca de las secretarías llevando inquietudes, por lo que a eso se debió el incremento a favor de más ganaderos. Yo el año pasado fui cuatro veces a la Cámara de Diputados, a dar cuentas de lo que hacemos, de lo que pensamos, de lo que planteamos como estrategia, para que ellos también estén al corriente, y estén perfectamente enterados de lo que estamos pensando, de cuáles deben de ser las estrategias, y este año no será diferente. El diputado Barajas, como mencioné, pues ha estado muy cerca de la Secretaría, no solamente de la Secretaría Federal, sino de las Secretarías de Desarrollo Agropecuario de toda la República, y recogiendo las inquietudes, llevándolas a la Cámara, y de esa forma es que fue tan exitosa su gestión en que creciera el presupuesto de la manera que creció para la ganadería. Y creemos que precisamente si logramos responder con buenos resultados, impactar positivamente con ese presupuesto, pues a lo mejor volvemos a tener esa capacidad de incrementar el recurso económico en favor de más ganaderos de México. Para ese año hay cinco veces más de presupuesto que se aprobó en la Comisión de Ganadería que preside el diputado Salvo Barajas, y qué bueno que así como se vino el programa de acto ganadero de reproducción de ganado en el país, que inició aquí en Jalisco, en Tamazula, ese programa cuando vino el secretario de Agricultura, Enrique Martínez y Martínez, qué bueno que también se venga el programa de equipamiento, que vamos a trabajar conjuntamente con José Francisco Gurrior Treviño, con el diputado Salvo Barajas, con la unión local aquí de ganadería que preside Mario Rodríguez Aguilar, y también el ayuntamiento se va a sumar para que tengan mejores instalaciones y en un futuro puedan tener también sus exposiciones ganaderas. ¿Como presidente asume ese compromiso con el sector ganadero? Claro, y vamos a apoyar conjuntamente con el diputado federal y con la Asociación Ganadera Local para que se vengan más beneficios del gobierno federal y apoyar también con el gobierno de Estado y el municipio. En entrevista el diputado Salvador Barajas del Toro habla sobre los proyectos que se vienen para el municipio en cuestión ganadera. El diputado Salvador Barajas del Toro dijo que el doctor Gurría, coordinador general de Zagarpa, dejó un compromiso en la ganadería en su visita a Tamazula, con lo que se espera detonar la economía en el municipio a pesar de la situación que se vive en estos momentos en la agricultura. La máxima autoridad en ganadería de nuestro país estuvo aquí presente el doctor Gurría, coordinador general de ganadería de la Zagarpa, y ha hecho un compromiso de fortalecer la ganadería a través del mejoramiento genético, a través de la sanidad, a través de la infraestructura y el equipo que se requiere para producir ganado. Y creo que esto va a venir a detonar la actividad de nuestro municipio. Comentarte que las actividades del campo están pasando por una crisis muy, muy complicada. Los tamazulenses lo saben, el precio de la caña, el precio del maíz, del sorgo, no ha sido nada atractivo. Sin embargo, la ganadería en este momento, debido a la escasez nacional e internacional, está repuntando los precios en el mercado, y creo que es un muy buen momento para apostarle a la ganadería. El diputado mencionó que está realizando gestiones para que se mejoren las condiciones de agricultores, donde se espera se tenga un mayor presupuesto para elevar la productividad. Y hoy que tengo la oportunidad de presidir la Comisión de Ganadería en la Cámara de Diputados, he hecho las gestiones necesarias para que esta actividad tenga el presupuesto mayor posible para generar las condiciones de los productores y elevar su productividad. Decirte que estoy muy contento y muy satisfecho de que el día de hoy esté el doctor Francisco Gurría, esperando que los resultados de su presencia, del compromiso y del trabajo se vean en breve en nuestro municipio de Tamazula. En el mes de octubre nos visitó el secretario de Agricultura a invitación de un servidor a hacer el anuncio junto con el señor gobernador del Estado. Y después de este anuncio se empezó a generar las solicitudes y los apoyos del programa de repoblamiento donde ya hay alrededor de 80 productores que han recibido este beneficio a través de financiera rural de nuestra región. Pero en el 2014 tendremos casi mil millones de pesos para este programa en donde podremos apoyar si cumplimos los requisitos, si estamos al día con las necesidades del programa, con más de 200 productores que esto vendría a detonar porque 200 productores de 30 cabezas estaríamos hablando de 6 mil cabezas que ingresan a la producción en nuestra región, en nuestro municipio y esto tiene que nuevamente retomar el liderazgo de ganadería en nuestro municipio de Tamazula de Gordiano. Barajas del Toro mencionó que hay intereses de por medio respecto al tema de la leche, principalmente señalando la norma de lo que compra el consumidor refiriéndose principalmente a la leche en polvo que llega al país, donde algunas de ellas ponen en duda el contenido con lo etiquetado en el producto. Efectivamente, el tema de la norma de leche es un tema de una discusión muy amplia, hay muchísimos intereses de por medio en donde estamos buscando los consensos, los acuerdos entre la Cámara Nacional de la Industria de la Leche con los productores nacionales y que ahí juegue un papel Liconza que es una dependencia del gobierno federal muy importante dado que a la hora que Liconza compre la leche de los productores de México para los programas sociales que hace el gobierno federal esto vendría a regular el precio en el mercado y tendríamos mayores ingresos para los productores pero sí seguir trabajando en la norma para garantizarle al consumidor que lo que compre y esté etiquetado sea efectivamente lo que tiene el producto y el envase. Hemos venido trabajando para que se instale en nuestro municipio un centro de acopio de Liconza con la misma idea del proyecto nacional que a la hora que compre Liconza en un precio que está en el mercado va a obligar a los demás compradores que vienen de otros municipios para elaborar quesos artesanales tiene que regular el precio no es posible que un kilo de queso que se compra con leche de 4, 50 o 5 pesos valga lo mismo que un queso que se compra a 7 pesos el litro como sucede en otras regiones de nuestro país entonces es lo que queremos regular el mercado a través de una empresa que compre la leche directamente a los productores expresó que se le apuesta la sanidad e inocuidad en los rastros donde dijo se espera que el becerro de Engorda no se vaya de la región ya que se necesita que este ganado tenga el precio requerido para brindar la seguridad necesaria en los rastros de la región donde esperan en coordinación con ayuntamientos mejorar en este tema hemos apostado muchísimo a la sanidad y a la inocuidad a través de los rastros municipales el tema del precio del ganado a la hora que está a la alza pues gran parte de ese ganado se va a los grandes corrales de Engorda estuvo con nosotros el día de ayer el director general de la empresa Su Carne es la empresa ganadera más importante de Latinoamérica representada por el señor Jesús Vizcarra en donde él nos dice que necesitamos que mucha parte del ganado que se produce se quede en nuestras regiones para el consumo y la manera de que se quede es que tengamos un precio atractivo para los ganaderos el día de ayer una de sus manifestaciones era que no era posible que en una zona ganadera todo el becerro para Engorda se fuera y que el consumidor local estuviera consumiendo carne de menor calidad de vacas de avanzada edad y no en las condiciones corporales que hacen un buen guiso entonces si necesitamos buscar la manera de que ese ganado tenga el precio que se requiere pero aquí en el municipio y que también el consumidor gane al consumir productos sanos y nocos a través de un rastro que brinde la seguridad necesaria y es un tema que tendremos que trabajar con el ayuntamiento para garantizarle esto al consumidor ¿hay algún compromiso en cuanto al rastro aquí en el municipio? no el compromiso que traemos en la región es un rastro regional en Ciudad Guzmán que gestionó el señor presidente municipal con una inversión aproximada de 40 millones pero si el ayuntamiento en un momento considera pertinente una ampliación y remodelación estamos dispuestos a hacer la gestión de acuerdo a las necesidades que nos proponga el municipio y la asociación ganadera de Tamazula espera más apoyos y recursos para realizar proyectos en el municipio a favor de más de 3 mil familias dedicadas a la ganadería la expo ganadera es importante para la asociación y para el ganadero así lo mencionó el presidente de la misma quien entregó solicitud para instalaciones fijas y así realizar la expo ganadera de forma más digna donde más de 3 mil familias del municipio son ganaderos para la asociación ganadera local de Tamazula es muy importante realizar este tipo de eventos ya que aquí es donde convocamos a los ganaderos para que traigan la genética que se produce en la región para que nuestros productores puedan adquirir los sementales comentarte previo a esto en conjunto con la unión ganadera conseguimos unas cartas de apoyos para que los ganaderos puedan ser beneficiados al adquirir un semental parece ser que son 14 mil pesos con los que los van a apoyar en este año y si nos dio mucho gusto cuando nos invitaron o nos pidieron que estaba el coordinador general de ganadería de la Zagarpa aquí en Tamazula pues es una oportunidad que no podíamos dejar ir porque una personalidad como esta es muy difícil que venga aquí a nuestra ciudad y claro aprovechar que viene saludarlo también crear compromisos con él le hicimos en coordinación con el diputado y el presidente municipal una solicitud para hacer unas instalaciones fijas ya propias para hacer las próximas expos ganaderas que ya queden fijas que sean dignas para realmente hacer un evento como lo de Tamazula grande un evento que valga la pena porque aquí en Tamazula así como es cañero también es ganadero tenemos aproximadamente entre 3 mil 500 y 4 mil familias en el municipio que se dedican a esta actividad los recursos vienen triplificados por lo que es importante que el ganadero realice proyectos y los suba para obtener dichos recursos ahorita la actividad ganadera está muy bien bendito sea Dios el precio del ganado ha aumentado ahorita ya todo el mundo queremos ser ganaderos en años anteriores nadie quería entonces aprovechando este partíaguas estimular a todos los ganaderos para que realmente se pongan a hacer las cosas bien hechas afortunadamente ahorita el gobierno federal como aquí lo mencionaron duplicó triplicó los recursos hay que aprovechar hay que hacer proyectos organizados en conjunto con la acción ganadera para bajar los recursos y que realmente la actividad se vuelva más atractiva de lo que ya es reconoció que los becerros del municipio tristemente son llevados a otros municipios por lo cual se espera que aquí se engorde el ganado para ser llevados directamente a los rastros TIF aquí la mayoría somos productores de carne y si es una tristeza que nuestros becerros tengan que salir a otros incluso a otros estados a que los engorden entonces ocupamos los apoyos para que aquí estos animales sean finalizados y esa carne sea comercializada aquí mismo en nuestro municipio la unión ganadera en conjunto con el gobierno del estado del federal somos socios del rastro metropolitano el rastro TIF en la capital de Juárez que está próximo ya a iniciar la idea la unión ganadera tiene una bolsa de ganado ya que somos socios también tenemos los vehículos también entonces la idea es de aquí de Tamazula los ganaderos engorden su ganado y lo llevemos directamente a sacrificar el rastro TIF y ya traemos la carne ya certificada y que se comercialice aquí en cuanto a leche también aquí hay muchos ganaderos que se dedican a la producción de leche desgraciadamente el precio el precio de la leche es lo que afecta mucho al productor la idea sería lo bueno poner un centro de acopio de leche de liconza para que le den garantía en el precio y así se estimulen los ganaderos y empiecen a producir leche de igual manera dio a conocer que se encuentra en proceso de la realización de un proyecto de fábrica de lácteos para de esta manera no consumir productos provenientes de otros lados otro de los proyectos que traíamos anteriormente es hacer una fábrica de lácteos producir nuestros propios quesos yogures cremas que se consumen aquí en Tamazula y que se tienen que traer de otros municipios y de dudosa calidad porque dicen que son productos de leche pero desgraciadamente sabemos que no lo son y si lo podríamos hacer aquí aquí tenemos el mercado es cuestión nada más de que nos organicemos todos productores y gobierno para poner aterrizar estos proyectos tan necesarios y tan benéficos que serían que les podríamos dar buen precio y lo más importante sanidad inocuidad y calidad Mario por último que importancia tiene para el sector ganadero hacer este tipo de exposiciones en un evento anual como es la feria mira lo primero pues es engrandecer las fiestas porque donde quiera que vayamos a cualquier parte del mundo lo más importante son las expos ganaderas donde tú ves que está el caso de carnitas está la birria está la cerveza está esa es un conjunto de cosas y vienen muchos ganaderos en este tiempo es cuando bajan vienen a a pasear a sus familias a disfrutar la feria aprovechan la nueva genética que hay y pues ahorita que tenemos la oportunidad que los podemos apoyar con una carta pues se van a beneficiar es la idea no engrandecer las fiestas y que sea un acto atractivo los niños es muy bonito que vengan a ver tenemos este pajaritos tenemos perritos pollitos becerros chivos la idea es que haya una variedad de animales para que los niños vengan y se diviertan un rato y traigan también a sus papás a divertirse no olvidemos que la mejor expo de México está aquí en Guadalajara porque en Tamazula no hace la mejor expo de la región tenemos que todos echarle las ganas y esto darle para adelante o sea sumando esfuerzos entre todos podemos lograr que esto sea cada día más grande más representativa y mejor organizada vamos a ir un corte pero no le cambie porque seguimos en vivo a través de www.tamazula.tv tenemos mucho más información así que quédese en sus televisores continuamos